Bienvenidas y bienvenidos a este séptimo vídeo del curso de ChatGPT, oportunidad y reto para docencia. Yo soy Marc Calier y vamos con este séptimo vídeo, ChatGP, instrumento de consulta. Uno de los primeros artículos sobre ChatGP aplicado en clase fue este artículo, 5 días en clase con ChatGP de Thomas Reed. El artículo es del 22 de enero de 2023, con lo cual es de los primeros artículos que salieron sobre la aplicación de ChatGPT en clase y bueno, para mí es uno de los mejores artículos que he leído desde entonces, al menos el que aporta muchas ideas originales y basadas en la experiencia, aunque sea una experiencia de 5 días. Destacar en este momento únicamente este párrafo. Varios estudiantes señalaron, no quieres interrumpir la clase, pregúntale a ChatGP. En el pasado tenías que buscar en Google durante al menos unos minutos, hasta que finalmente encontrabas una respuesta útil. Para entonces, la conversación en Google en clase ya había avanzado. ChatGP te dará la respuesta en literalmente de 5 a 15 segundos. Esa velocidad de respuesta fue un cambio de juego. Podíamos seguir al instructor en tiempo real mientras leían la explicación de ChatGP sobre las cosas que estaban consultando. La velocidad importa. En el libro Indeplex, que narra la historia de Google, cuenta como los fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, utilizaban un reloj, un cronómetro para calcular la velocidad de carga de las páginas web en su buscador. ¿Por qué? Porque ellos sabían que la velocidad de respuesta cambiaba la conducta de los usuarios. Y en este caso, ChatGP está consiguiendo ser más rápido que Google. No porque da la respuesta más rápida en segundos, pese a que vemos que los modelos cada vez van más deprisa, porque OpenAI y Microsoft van metiendo servidores y servidores y optimizando su servicio, sino porque no tienes que clicar en una nueva página. Si tú buscas en Google, te da un montón de respuestas, tienes que clicar en la página y buscar la respuesta en esa página que has escogido, vas a tardar más tiempo. En cambio, ChatGP te lo da directamente. Entonces, la velocidad es muy importante en nuestra conducta cuando utilizamos estas herramientas. Y la precisión. Y la precisión. Sabemos que los Stormtroopers no son precisamente muy acertados en sus tiroteos, pero ¿cómo de precisos ChatGP? Sabemos que ChatGP se puede alucinar e inventarse cosas. Y eso es una cosa que tiene que estar siempre encima de la mesa. Pues el señor Alexander Dukanov, pues, publicó este diagrama en Licencia Creative Commons. Este diagrama se ha utilizado en un informe de las naciones de la UNESCO sobre la utilización de IA generativa en educación o ChatGP en educación. Y, bueno, básicamente lo que propone es si el resultado tiene que ser verdadero, pues si te importa que el resultado sea verdadero, si no te importa, puedes utilizar ChatGP. Y si no, dispones de experiencia y conocimientos o instrumentos para verificar que el resultado es correcto. Pues si la respuesta es sí, pues, y después de esta verificación estás dispuesto a asumir la responsabilidad legal, moral, intelectual y de los errores, pues entonces lo puedes utilizar. Es decir, se puede utilizar como un caveat y si no, no es seguro utilizar ChatGP. Y esto es lo ideal, lo que tendríamos que tener. Oye, estás aquí, ya lo he dicho. Yo utilizo un documento, utilizo el ChatGP para algo, pero quien pone el nombre soy yo y por tanto yo asumo las responsabilidades. ¿Qué es lo que sucede en el mundo real fuera de este diagrama que realmente yo comparto? Lo que he observado que sucede, incluso lo he observado en mí mismo y lo observo prácticamente en todo el mundo, es que primero tú preguntas a ChatGP y te da una respuesta. Entonces, a partir de aquí, ¿te lo crees o no? Bueno, si es que sí, si parece que está bien y si no le veo en trovato, pues te lo quedas y corres con él, ¿vale? Asumes la responsabilidad, lo que tú quieras, pero quedas con él. Si no te parece bien, si, no sé, Rick, te parece falso, entonces, bueno, pues entonces, como ChatGP es tan rápido, muchas veces lo que vas a hacer es cambiar un poco la pregunta y se lo preguntas otra vez a ChatGP y volvemos a darle vueltas. Es decir, podemos, un caso de uso que he observado en muchas personas, incluso en mí mismo, es utilizar a ChatGP para validar las preguntas que le has hecho, las respuestas de ChatGP. Y eso se puede convertir en uno de los círculos del infierno de Dante. Es decir, preguntas a ChatGP, no te lo acabas de creer, si lo vuelves a preguntar, podrías estar así mucho rato. Al final, si no te lo crees, lo que tienes que hacer es buscarte la vida, como hemos hecho toda la vida hasta ahora. Buscar en Google, buscar en Wikipedia, buscar libros, buscar expertos, hacer experimentos, lo que sea, pero fijémonos que está al final de todo. Y eso va a afectar, nos va a afectar a nosotros, va a afectar a nuestros estudiantes y tenemos que ser conscientes. Es así, se la vi. Finalmente, yo como busca de información, utilizar a ChatGP como proveedor de información, le he preguntado cuáles son las cinco fases de aceptación. Y me ha contado que a partir de la psiquiatra rusa, suiza, Elisabeth Kuber-Ross, que no sé cómo se pronuncia, en un libro que no he leído, que las etapas son negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Y eso me inspira quizás a hacer el próximo vídeo. Hasta la próxima.